¿Te imaginas despertar y descubrir que tu país está siendo rodeado por un ejército extranjero? ¿Qué harías si te dijeran que esos ejercicios militares no son solo una práctica, sino una preparación para una invasión real? Pues esto está pasando en Taiwán ahora mismo. China está rodeando a Taiwán con sus fuerzas militares. ¿Por qué? Según ellos, es un fuerte castigo por los actos separatistas del nuevo presidente taiwanés. Sí, es el presidente con una visión independentista que a Pekín derrita profundamente. Para que te ubiques, el estrecho de Taiwán es una franja de agua de 200 kilómetros que separa la isla de la colosal China continental. Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde. Aquí puedes ver cómo la isla está completamente rodeada por el ejército chino. China no se anda por rodeos y dice que está practicando para tomar el poder. Mierda. Con 49 aviones chinos detectados en las maniobras, Taiwán respondió de inmediato, movilizando sus fuerzas. Oficiales taiwaneses incluso instaron por altavoces a los buques chinos a retirarse. ¿Escalará esto a un conflicto mayor? Pekín ha dejado claro que no descarta el uso de la fuerza para apoderarse de la isla. ¿En serio? Estos ejercicios no solo son una demostración de poder, sino una prueba de su capacidad de combate. Se llevaron a cabo al norte, sur y al este de la isla, amenazando con cortar importaciones vitales para Taiwán. Las tensiones entre Pekín y Taipei no han dejado de aumentar desde 2016 y esta situación solo empeora. No te creo. Recordemos que Taiwán produce el 70% de los semiconductores del mundo, y más del 50% de los contenedores de mercancía cruzan por el estrecho de Taiwán. ¿Te imaginas el impacto global si estas tensiones siguen creciendo? ¡Vamos! 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 Así están las cosas. Una isla bajo presión, un gigante que no se ve, y un mundo observando con el corazón en la mano. No tengas miedo. ¿Hasta dónde llegará esto? Mantente al tanto, porque la historia sigue desarrollándose. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que finalmente Chile tome por la fuerza a su isla rebelde? No lo sé. La continuamos acá en los comentarios. Chao.